Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yabajal Almeru en Nueva Delhi. Hoy vamos a comenzar con el módulo 10 del paper 11, que es sobre literatura contemporánea española. Y el módulo se titula La generación del 98 y el movimiento modernista. El objetivo de este módulo es entender las tendencias y temas del modernismo español y la generación del 98, las condiciones literarias y sociales que provocaron esta nueva actitud, y hablar brevemente sobre sus autores representantes. Este módulo podría resumirse diciendo que el movimiento modernista y el grupo de autores llamados La generación del 98 compartían la misma actitud de rebeldía y protesta contra la sociedad y contra las tendencias literarias. Y ahora vamos a empezar la teoría del módulo. El modernismo español, representado por sus autores, es más íntimo o interior que otros movimientos. Se centra en la estética de escribir, pero pone más atención sobre la corriente francesa del simbolismo. Los autores se preocupan con el problema de España y tienen la intención de renovar la situación social y política del país, al igual que las tendencias artísticas del momento, es decir, el realismo y el naturalismo, que en ese momento estaban en apogeo. La creatividad, el gusto por lo refinado y el deseo de salir de la realidad cotidiana y conocer otras culturas y costumbres son algunos de los rasgos más importantes de este movimiento. Entre los años 1890 y 1914, aproximadamente, hay una serie de profundos cambios sociales y culturales en todo el mundo occidental. Es la llamada crisis finisecular o crisis de fin de siglo. La base de esta crisis está en la pérdida de la confianza en el positivismo y la ciencia no ofrecía verdades absolutas. Las personas dudan de que la ciencia y la razón humana basten para explicar y conocer el mundo. Como consecuencia de ello, aparecen las corrientes irracionalistas y vitalistas, que intentan explicar la vida desde una perspectiva subjetiva e individualista. El pensamiento gira en torno a la existencia humana, que es dolor, angustia, en un mundo de Dios. En España se producen, además, algunos hechos muy destacables. El primero de ellos es el desastre del 98, con la pérdida de las últimas posesiones coloniales. Cuba, Puerto Rico y Filipinas y la guerra con Estados Unidos, que obliga a España a entregar a Cuba a los Estados Unidos. Otro hecho destacable es el atraso general del país, que necesita urgentemente, según la opinión de numerosos escritores e intelectuales, una regeneración. La crisis de fin de siglo en España dio lugar a dos movimientos. Por un lado está el modernismo y, por otro lado, la generación del 98. Aunque se ha discutido mucho sobre la distinción entre las dos tendencias, lo que está claro es que ambos surgen de una misma actitud. La insatisfacción con el estado de la literatura de aquella época y la tendencia a rebelarse contra las normas estéticas imperantes y el deseo de un cambio en la forma de escritura. Para algunos existe un único movimiento literario, que sería el modernismo, que es la expresión del cambio de sensibilidad en la cultura española de fin de siglo. No hay razón, por tanto, para hablar de generación del 98. Para otros, en cambio, aunque modernistas y 98istas, pertenecen a una misma generación histórica, aunque existen diferencias suficientes entre ellos como para no incluirlos en el mismo movimiento. El modernismo se asocia con la preocupación estética y el refinamiento del 98, con una orientación más intelectual y filosófica. El problema existencial, el tema de España, la preocupación por el problema de España, etc. Coincidiendo con el desastre del 98, había una sensación generalizada de crisis y decadencia por todo el país. Sin embargo, frente a los problemas concretos y prácticos, económicos y sociales, los autores del 98 buscaron en general respuestas abstractas y filosóficas. Es decir, el tema de España les interesaba especialmente en el plano de las ideas y creencias. Por eso buscan la esencia de lo español en el idioma, en la tradición, en la literatura medieval o en las vidas de las gentes sin historia o en el paisaje castellano. Cuestiones como el sentido de la existencia o el destino del hombre son fundamentales en muchas de las obras. Unas mismas inquietudes literarias, crítica del realismo, búsqueda de un lenguaje preciso y natural, alejado del barroquismo y la retórica de buena parte de la literatura del siglo XIX. El término de generación del 98 se debe a Zorin, que lo propuso en una serie de artículos de 1913 para referirse a un grupo de jóvenes escritores que habían empezado a publicar hacia finales del siglo. Contemporáneos de los modernistas compartían con estos una misma actitud de protesta contra la sociedad y contra el estado de la literatura, pero sus preocupaciones eran otras. La palabra modernista fue utilizada al principio para referirse con tono despectivo a los jóvenes que intentaban romper con la estética del realismo. Estos jóvenes modernistas de los últimos años del siglo XIX se oponían al materialismo burgués de su generación, adoptando posturas inconformistas y de rebeldía, como la vida bohemia. Las primeras manifestaciones literarias del modernismo tuvieron lugar en Hispanoamérica a partir de 1880 y son fruto del deseo general de renovación de la literatura. La figura principal era Rubén Darío, el movimiento americano queda caracterizado con la renovación del concepto de lo poético y de su arsenal expresivo con el esteticismo y la búsqueda de la belleza. En España no se limita a reformar el modo de escribir la poesía o el modo de escribir en general, sino que aspira a conmover la conciencia nacional, preocuparse con el problema de España y llegar a las raíces de la vida espiritual. En lo estético, dos movimientos literarios franceses de la segunda mitad del siglo XIX influyeron fundamentalmente el modernismo, el parnasianismo y el simbolismo. El parnasianismo se caracteriza por la perfección formal, el culto a la belleza externa y la aspiración a una poesía serena y equilibrada. Sus temas preferidos eran los mitos griegos y la evocación de ambientes refinados y exóticos, bíblicos, egipcios, orientales, medievales, etc. El simbolismo se propone descubrir los significados profundos que se esconden más allá de la realidad sensible. Los poetas simbolistas aspiran a reemplazar los procedimientos de la razón por las vías imprecisas de la intuición y tratan de plasmar una visión subjetiva de la realidad de ofrecerla a través de la sensibilidad del poeta. Para ello, utilizan los símbolos, imágenes o realidades físicas que sugieren ideas, sentimientos o estados de ánimo. El ocaso, por ejemplo, es símbolo de muerte o decadencia, lo mismo que un parque otoñal. Los poetas utilizan un nuevo lenguaje basado en la sugerencia y no la muestra clara. Prefieren el uso del símbolo frente a la mención directa de las cosas. El modernismo tomó de los parnasianos la búsqueda de la perfección formal, los temas exóticos y el concepto del arte por el arte. De los simbolistas, el ritmo y la musicalidad del verso, así como el arte de evocar y sugerir. En cuanto al tema del modernismo, el poeta español representante de este movimiento, Juan Ramón Jiménez, lo centra en dos aspectos fundamentales. El modernismo no fue solamente una tendencia literaria, el modernismo fue una tendencia general. Y aquí, en España, la gente nos puso el nombre de modernistas por nuestra actitud. Porque lo que se llama modernismo no es cosa de escuela ni de forma, sino de actitud. Era el encuentro con la belleza, sepultada durante el siglo XIX por un tono general de poesía burguesa. Eso es modernismo, un gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia la belleza. Esta búsqueda de la belleza se manifiesta sobre todo en las evocaciones históricas y legendarias, evasión en el tiempo y en el espacio, el mundo oriental, la edad media, la mitología griega o el renacimiento italiano. En estas evocaciones de tiempos pasados y ambientes exóticos y refinados, abundan los motivos coloristas. Ninfas y dioses, jardines, palacios y castillos, cisnes, que son el símbolo de la belleza modernista, princesas, salones cortesanos, fiestas galantes, etc. Todo un mundo de refinada belleza opuesta, según los modernistas, a la vulgaridad de la vida burguesa. Lo bello e inútil desde el punto de vista práctico frente al utilitario y materialista. Los principales rasgos del lenguaje son que el léxico es muy seleccionado, con preferencia hacia las palabras musicales y cultas o que expresen luz y color. Y abundan también los arcaísmos o los neologismos. También hay un empleo de recursos estilísticos, aliteraciones, repetición de un sonido, sinestesias, que es el enlace o fusión de dos diferentes sentidos, como esperanza olorosa, blanco horror o metáforas, etc. Aparece la renovación de la métrica, sonetos en alejandrinos, uso de versos dodecasílabos y enealsílabos o la revitalización de estrofas olvidadas. En general, el modernismo español es más intimista que esteticista, más simbolista que parnasiano, un modernismo interior. Hay una serie de escritores que se reconocen a sí mismos como modernistas, pero en general no es así. No hay unos escritores que se sientan más pertenecientes a la generación del 98, frente a los modernistas. No hay una conciencia de separación tajante entre ellos, a pesar de que la crítica sí que ha establecido estas diferencias. Pero según su visión interna, según ellos, no existía esta conciencia de separación tajante. Según Azorín, una generación es una nueva manera de ver las cosas que se opone a las vivencias anteriores y que caduca cuando se produce una nueva vivencia. En realidad, modernismo y generacionismo no son dos cosas totalmente diferentes, a pesar de las características que hemos nombrado anteriormente. Son los escritores los que crean la modernidad en España. Por ejemplo, cuando Ortega y Gasset prefería verse a sí mismo como un hombre del siglo XX, que como un hombre de la modernidad, no se estaba diciendo esto mismo. Quería estar a la altura de su tiempo y eso, en definitiva, era ser moderno. Pero a Ortega y Gasset, al margen de todo esto, le gustaba el concepto de generación y lo reflejaría en 1911 en unos artículos del periódico El Imparcial. En ellos habla de la generación del 98, recordando el desastre de la pérdida de las colonias y del deseo colectivo de superarlo. Y aquellos artículos tuvieron como lector a Azorín, que tenía una gran conciencia de pertenencia a este grupo, aunque todavía no tuviera nombre. Así pues, Azorín no dudó en apropiarse del término para él mismo y sus contemporáneos, aunque en ningún momento les consultó a ellos. Aún así, el término tuvo gran éxito y aunque algunos no estaban de acuerdo, como por ejemplo Pío Baroja, en general todos los demás aceptaron de buen grado pertenecer a esa generación. Además, los que vinieron después también lo aceptaron y lo usaron, con lo cual la acepción quedó fijada. En 1930 se realizó el primer estudio académico sobre la generación del 98, haciendo una confrontación precisamente con el modernismo, llevada a cabo por Julio Peterson, en el que se defendía que estos dos movimientos pertenecían a dos vías literarias diferentes. Aunque ya hemos dicho que en una conciencia subjetiva de los escritores, no es del todo así. La crítica está dividida al respecto. Vamos a hacer ahora un breve repaso por algunos de estos autores, que son considerados como pertenecientes a la generación del 98. Tenemos a Azorín, Unamuno, Pío Baroja, Vallenclán, Antonio Machado y su hermano Manuel Machado, y Ramiro de Maeztu. Otros autores que también entrarían dentro de esta generación, pero que tal vez no han sido tan estudiados o reconocidos. Serían Ángel Ganivet, Enrique de Mesa, Ricardo Baroja y Menéndez Pidal. Estos autores rechazan la visión simplista de las fórmulas del realismo y el naturalismo, y creen que la novela tiene que mostrar la realidad como una meta. A continuación, vamos a hablar brevemente de alguno de ellos, ya que en otros módulos podemos ver descripciones más profundas sobre la vida y la obra de estos autores ya mencionados. Vamos a hablar primero de Azorín. Como hemos dicho, fue el primero en plantear el término de generación del 98 para designar a este grupo, perteneciente a un mismo contexto histórico y con una ideología similar. Jóvenes idealistas, tendientes al romanticismo y preocupados por las tendencias del momento. Mayner los califica como una serie de pequeños burgueses. Azorín también mantuvo una ajetreada vida política. Fue diputado del Partido Conservador desde el año 1907 y ocupó el cargo de subsecretario en el Ministerio de Instrucción Pública. Pero su carrera llegó a su fin en la dictadura de Primo de Rivera, ya que el autor se negó a participar en ella. Este tiempo lo aprovechó para viajar y escribir. Ahora vamos a hablar brevemente también de Unamuno. La preocupación política de Unamuno tenía que ver con España y Europa. Para él, la europeización de España era algo necesario para la modernización española. Pero con el paso del tiempo, lo que le llegó a preocupar fue la españolización de Europa. Y esto es lo que recomendaba. Con su primer libro, En torno al casticismo, de 1895, ya plantea el tema de la búsqueda del espíritu español y propone una diferenciación entre la historia, que son los sucesos cronológicos e históricos que ocurren en un país, y la intrahistoria, que es la esencia de los pueblos que viven en este país, algo así como la idiosincrasia del pueblo. Unamuno fue rector de la Universidad de Salamanca y al principio de la dictadura de Primo de Rivera fue desterrado a Canarias, aunque huyó a Francia. Cuando pasó la dictadura, regresó al rectorado de Salamanca, fiel apoyo de la república, y allí se mantuvo hasta 1936, hasta que tuvo un gran choque con uno de los militantes del franquismo en un acto público y tuvo que retirarse en arresto domiciliario hasta que murió dos meses más tarde. La obra de Unamuno se puede dividir en dos clases de novela. Por una parte, la novela ovípara, es decir, con un escritor ovíparo, que trabaja a conciencia y elabora la obra, que no descansa hasta que esté perfecta. En estas obras, los personajes son antagonistas, ya que mantienen una lucha contra la realidad exterior. Por su parte, la novela vivípara, es decir, el escritor que escribe sin una preparación exhaustiva previa y que hace un proceso de maduración y una reflexión interna. Y al escribir, no se detiene, sino que escribe lo que sale. En este tipo de novelas, los personajes mantienen luchas internas con ellos mismos y son personajes agonistas. En el caso de Unamuno, como perteneciente a la generación del 98, pretende romper con las convenciones establecidas previamente y hacer una novela anticonvencional. El paso que se inicia en el siglo XIX hace que se resquebraje la relación entre el individuo y la realidad. Este ya no conoce nada de la realidad y solo sabe lo que él conoce, como en el caso de Niebla, en donde se plantea esta cuestión. ¿Quién sabe lo que hay fuera de mí? Es un planteamiento impensable antes. Nunca se había llegado a cuestionar la realidad de esta manera. Unamuno teorizó mucho sobre la teoría de la novela. Incluso escribió una obra en 1926 titulada ¿Cómo se hace una novela? En ella explica que las novelas hay que escribirlas a lo que salga, en base al modelo vivíparo. Y ahora vamos a hablar también brevemente de Valle Inclán. Valle Inclán es un enlace con el modernismo hispánico. que se estaba viviendo en Hispanoamérica, con Rubén Darío y sus contemporáneos. Este autor se caracteriza por la renovación del lenguaje y la exaltación de una fantasía que revive culturas indígenas e incluso orientales. Nos recuerda a la búsqueda de la belleza existente en el modernismo, sobre todo en sus primeras obras, frente a la búsqueda de los 98istas, que buscan la verdad. Aunque tiene en común con sus compañeros de la generación del 98, que él también habla en sus obras de ese panorama general que es la crisis del sujeto, el subjetivismo, el irracionalismo, el impresionismo que se acerca a la realidad y un deseo de introspección en las zonas oscuras de la subjetividad. En sus obras se perciben rasgos como la angustia vital del espíritu, la identificación del yo o lo satánico, como por ejemplo en sus sonatas. Por último, vamos a hablar brevemente de Pío Baroja. Las obras de Baroja muestran un gran panorama narrativo que modifica algunas características de la novela anterior, eliminando detalles descriptivos y reduciendo la psicología profunda de los personajes, proyectando su propio pensamiento crítico y autobiográfico en los personajes principales. Pío Baroja se sentía orgulloso de pertenecer al pueblo vasco y defendía el nacionalismo desde el punto de vista romántico o incluso infantil. Rechazaba los nacionalismos políticos, al igual que el partido nacionalista vasco en ese momento emergente. Pero su nacionalismo cultural le sirvió como apoyo para rechazar las tendencias latinas y francesas. Influencias más propias del naturalismo. Por ejemplo, aunque nombrara algunas lecturas francesas muy positivas, como las de Stendhal o Berlain, pensaba que la prosa que llegaba de Francia era insincera y vanidosa, y no le gustaban autores como Balzac o Flaubert. En resumen, vamos a citar algunos de los tópicos de la prosa de principios del siglo XX para completar este tema de renovación del género literario finisecular. Respecto al modernismo, vamos a citar algunas de las características. El modernismo pretende una búsqueda de la expresión y la originalidad. Tiene una escritura creativa. Presenta una alergia al cliché narrativo. Tiene tendencia a un registro de prosa más lírico. Tendencia también al impresionismo conceptual en la expresión. Proviene de modelos anglosajones. Admiración por Shakespeare o clásicos como Cervantes, antes que por los escritores franceses. Por otra parte, vamos a citar brevemente algunas de las características principales de la generación del 98. Tiene un rechazo del barroquismo y del preciosismo. Presenta una admiración por escritores del siglo XVI y los místicos. Evita el lenguaje anguloso y utiliza un lenguaje restaurador. Presenta una renovación de la sintaxis y aportaciones significativas al género de la novela y el ensayo. También presenta un aumento del dramatismo frente al anterior descriptivismo. Esto es todo respecto a la generación del 98 y el modernismo. Por favor, para saber más, acudir a la lectura del módulo donde se ven más aspectos de estos autores y más características del género. Muchas gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!